Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la Blast Premier Final. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver lo mejor de lo mejor. Como sabéis, este fin de semana ha habido dos eventos. Uno de la IEM, uno de Blast. Y hoy vamos a ver el de Blast, donde había mejores equipos. Y como sabéis, Heroic ganó. Por fin se lo merecen que no es que hayan tenido la mejor de las suertes en cuanto a finales, ¿no? Así que nada, me alegro por Cadian y compañía. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué ha sido este evento? ¿Qué clipazos se han sacado? Por cierto, Virtus.pro ganó el de la IEM con un Ence y un Pajus quedando segundo. Han tenido un buen final de temporada. Gracias a la IEM que ganaron hace unas semanas. Y Vitality, que a pesar de haber perdido la final, han dicho... ¿Qué os podemos contar? Estoy súper orgulloso del equipo, que ya hemos perdido esta final. ¡Gracias! 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 Porque ahora, como sabéis, hay un parón de un mes de eventos. Por lo tanto, los jugadores tienen unas mini-vacaciones para prepararse. Próximos eventos, que hay uno que se llama, creo que era Gamers 8. Es un evento en un país... Pues no sé si era Arabia Saudí o algo así, que es un evento de un millón de pavos con los mejores equipos del mundo. Es una barbaridad. Y ya próximos eventos en Counter-Site 2, chicos. Van a estar muy guapos. ¿Huxi acaba de hacerse...? ¿Perdona? ¿Me acabo de perder? ¿What? ¡Hostias! Esto sí que no me lo esperaba. Viene la barbaridad de play de Huxi, ¿eh? Y por cierto, Imperial jugando bien, ¿eh? Jugando bien. ¡Y hay rumores! Las lenguas hablan y dicen que a lo mejor Fallen acaba en furia. Veamos cómo avanza todo, ¿eh? Pero parece que la retirada de Fallen no está tan cerca como él decía. Que el propio Fallen iba a jugar los últimos Major y se iba. Pero se ve con nivel. Eso me hace feliz. Porque las leyendas, cuando se despiden, da muchísima pena. Menuda AK tiene el Monesito. Tito Zaiguu. Madre mía, es que es un cuñetero animal. Vamos a seguir, va. Ya Fallen. Ahí lo tiene. ¿Pero dónde iba, Skrim? ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien, tío! Si es que están jugando bien los Imperial. Están jugando muy bien. Mira, hay Caden diciendo, bueno, la hemos liado. Muy buenas remontadas, te he hecho. En el partido de héroe, si no recuerdo mal, me tiene una remontada loquísima. Madre mía, tú, Chelo. ¡Qué humillada! ¡Qué movimiento! ¡Guau! Muy, muy top, tío. El público diciendo, mama. O sea, era Kadean. Ahora uno para dos. Vale, hay que ir al primero. Muy bien, tío. Qué bueno es. Por cierto, hay un clip que es buenísimo. Creo que es cuando gana el héroe. Kadean va hacia el entrenador, que sí. Y va Kadean tan loco que el entrenador está cagadísimo diciendo, me voy a pegar de hostias ahora o qué está pasando. Ojalá en este vídeo salga al final la celebración de Kadean, tío. Se le fue la olla. Tiene un kit, tiene un kit. Se fue la de fusar. Madre mía. Y no llega, ¿no? Y no llega. ¡Ay, la cuchilla! ¡Y la cuchilla, tú! ¡Hostias! Ah, cómo lo han vivido, tío. Por cierto, los eventos en Norteamérica hay que reconocer que han tenido un público sobresaliente. Tenemos que aprender mucho de ellos. Madre mía, Fallen. Esa es donde está el último. ¿Cómo se ha abierto Sus? Si estaba plantando la bomba. Eso ha sido raro. Porque tenía que estar coleado. Madre mía, Fallen. Y no tiene tiempo para plantar. Y gana la ronda. Esta ya es la final, chicos. Joder, Xavi, tú. Madre del amor hermoso. Qué bien, Edita Pierre. Es un puto animal. Es viejo mover los ojos que tienen Wallhack, ¿no? Yo, sinceramente... Joder, qué bien. Qué bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el entrenador! ¡Mira el entrenador! ¡Está cagado, tío! ¡Estaba cagado! O sea, es que lo de Cadian es... Lo vive tanto. Mira qué rojo estaba. No sé, tío. Vitality ha ganado el Major. Me alegro muchísimo que... Que después de todo, ¿no? Lo que ha estado pasando Heroic. Hayan ganado 200.000 pavos. Que no está nada mal. Y con eso, chicos y chicas. Me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.